Mi amor Mujer, mujer, mamita eres bella Mujer, mujer, mi cielo es una estrella Viendome tan sola y desesperada Te pide en el camino, sin nadie y sin nada No vi lo que quería hasta que se fue Y lo he estado buscando, pero al fin lo encontré Dame tu mano y para ti ante el pie de mi corazón Quiero tu beso, alguien se siente De con tu pasión, llame tu mano y para ti ante el pie de mi corazón Cuando te tengo en mis brazos pierdo toda la razón Mujer, mujer, me fascina tu calor Mujer, mujer, me hace mi dolor Óyeme cariño, tu amor me ha salvado Si no fuera por ti, yo me hubiera ahogado Fue joya de llover, el sol está brillando Y es por tu querer que hoy estoy cantando Dame tu mano y para ti ante el pie de mi corazón Quiero tu beso, alguien se siente De con tu pasión Dame tu mano y para ti ante el pie de mi corazón Cuando te tengo en mis brazos pierdo toda la razón Mujer, mujer, mamita eres bella Mujer, mujer, mi cielo es una estrella Mira como camina la hembra linda Oye, pura vida Dame tu mano, vende a mi lado Dame tu mano, vende a mi lado Mujer, mujer, mi amor Mujer, mujer, mi amor Mujer, mujer, mi amor Mujer, mujer, mi amor Y para siempre tienes mi corazón, quiero tu beso caliente, siente, déjame con tu pasión, llame tu mano y para siempre tienes mi corazón, cuando me tengo en mis brazos pierdo toda la razón. Dame tu mano y para siempre tienes mi corazón, quiero tu beso caliente, siente, déjame con tu pasión, llame tu mano y para siempre tienes mi corazón, cuando me tengo en mis brazos pierdo toda la razón. Dame tu mano y para siempre tienes mi corazón, quiero tu beso caliente, siente, déjame con tu pasión, llame tu mano y para siempre tienes mi corazón, cuando me tengo en mis brazos pierdo toda la razón. Dame tu mano y para siempre tienes mi corazón, quiero tu beso caliente, siente, déjame con tu pasión, llame tu mano y para siempre tienes mi corazón.